No hay vuelta atrás El tiempo de partir llegó y no hay vuelta atrás Ha llegado el tiempo para esto terminar Fueron buenos los momentos que pasamos juntos Pero el amor se acabó, te ganó el orgullo Sé que no volverás si te vas con alguien más Sanarás tus heridas, confesé algo más Y al final soñarás que te encuentras en mi cama Reacciona mija, ya saliste de mi vida Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mi Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mi Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y al final todo el aire se llevó, con él mi corazón Sé que ya no te veré y que nunca te importé Pero sabes algo, yo siempre lo intenté Cada día que te daba, todo te entregaba Ya no queda más, todo queda atrás Buscarás otro camino y no recordarás De mi parte te deseo mucha suerte Porque la verdad, yo fui el único en tenerte Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mi Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mi Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y borrarte de una vez Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mi Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y me voy para no pensar en ti Y olvidar esos momentos que pasaste junto a mí Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y borrarte de una vez Para siempre Prenderé otro cigarrillo Para que con el humo de él te vayas Y al final todo el aire se llevó Y con él mi corazón sé que ya no te veré Y que nunca te importé Pero sabes algo Yo siempre lo intenté Cada día que te daba Todo te entregaba, ya no queda más Todo quedó atrás, buscarás otro camino Y no recordarás de mi parte Te deseo mucha suerte Porque la verdad, yo fui el único en tenerte Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mí Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez Y me voy para no pensar en ti Olvidar esos momentos que pasaste junto a mí Olvidar tus mentiras, olvidarme del ayer Quitar todos tus besos y borrarte de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!